La Delegación de Programas para el Bienestar de Baja California Sur, con el apoyo logístico de personal de las diferentes dependencias del sector salud, lleva a cabo a partir de esta semana la campaña de vacunación contra el COVID-19 para estudiantes de 5 a 11 años de edad en escuelas de nivel básico de La Paz y Los Cabos. Padres de familia apoyan estas campañas de vacunación porque protegen a sus hijos de esta enfermedad, señalaron Carla Ramos y René Quintana Burgoyne. Pues para evitar ahora sí que las enfermedades ahorita con este clima tan frío, evitar ahora sí que propagar el COVID entre los niños y así estén ellos protegidos en algún dado caso que se lleguen a contagiar, por eso es importante, así que los papás vengan a vacunar a sus hijos. En cuanto a la epidemia que tenemos ahorita en Baja California Sur, concretamente con los infantes, con los niños, pues estoy en pleno apoyo, disposición inmediata a acudir al llamado porque los niños son el futuro y el presente. Los padres de familia debemos estar muy atentos a apoyarlos. La campaña de vacunación para estudiantes de nivel básico ha tenido una buena respuesta por parte de las madres y padres de familia, pues reconocen el esfuerzo que realiza el sector salud del estado y la delegación de programas de bienestar a favor de la protección de la salud de la infancia.